Si estás enamorado, tené cuidado. Podrías morir de amor. Muchas veces decimos metafóricamente que tenemos el corazón roto. Pero algunas veces esto podría pasar a ser realidad. Un estrés emocional muy intenso puede ocasionar el síndrome de corazón roto o la cardiopatía de Takotsubo. Dolor en el pecho, falta de aliento y ritmo cardíaco irregular son algunos de los síntomas de este síndrome. Algo similar a un paro cardíaco. Pero esta no es la única posibilidad. Muchos estudios científicos apuntan a que estados emocionales irregulares y una tristeza o estrés prolongados impactan en la salud física. Una salud mental descuidada puede hacer que destancemos mal, que no nos alimentemos bien o que no hagamos ejercicio. Esto impacta directamente en nuestras defensas y aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades. Por eso no hay nada más importante que cuidarse a uno mismo. Y si bien el amor es importante, recordá que como dijo Calamaro, no se puede vivir del amor.